¡Hola! ¿Cómo estáis? Como veis, yo estoy desempaquetando cosas. Para llegar hasta aquí, el proceso no siempre resulta fácil, así que si necesitas ayuda o consejo no te preocupes, que no estás solo. La parte más benza es el momento de los papeleos. A veces podemos confundirnos con algún término. La suerte es que Culmia está ahí para hacer más llevadera esta etapa. Desde nuestro primer contacto, puedes solicitar asesoramiento en el proceso de financiación, información sobre los impuestos asociados o solicitando ayuda si tenemos dudas a la hora de rellenar algún documento. En la mayoría de los casos, los bancos financiarán hasta el 80% del valor de tasación que se realice de la vivienda. A la hora de hacer tus cálculos, tienes que tener en cuenta ese 20% que tendrás que aportar, así como los gastos e impuestos. Además del precio de la compra, tenemos que pagar el 10% de IVA, ya que hablamos de obra nueva. Ah, y no nos olvidemos de otros gastos muy importantes, gastos de notaría, el registro y el AJD. Culmia estará a tu lado desde la entrega inicial de la información, la escrituración y hasta la entrega de llaves, para que en ningún momento te sientas perdido. Durante todo este proceso, no faltarán palabras y términos que tal vez no entendamos del todo bien su significado. Ahí dos ejemplos. Y bien, ¿os suenan? Por si no del todo, vamos a explicaroslo. El tecnicismo PBC, también conocido como la prevención del blanqueo de capitales, es una serie de medidas y procedimientos que los estados han impuesto para acreditar el origen de los fondos. Es decir, el PBC vigila que todas las operaciones llevadas a cabo en el proceso de compra de una vivienda cumplan con la ley. Antes de firmar la reserva y antes de firmar el contrato de arras, os solicitarán datos para cumplir con el proceso de PBC. En esa fase, se tendrá que pagar un 10% masiva del total del inmueble, el otro 10% restante lo pagaremos en recibos mensuales y Culmia será la encargada de la gestión con el banco para obtener los avales que garantizan las cantidades que entregamos a cuenta. Durante todo este proceso, los clientes tienen a un agente que les acompaña en todas las fases con una atención 100% individualizada. En este viaje siempre estaremos en buenas manos. Antes de firmar la escritura de compraventa, se nos volverán a pedir los datos para el PBC, por si nuestra situación ha cambiado con respecto a la última vez que dimos nuestros datos, y para analizar también el pago del 80% restante. Lo normal es tener una hipoteca para pagar este importe. Si necesitamos financiación para pagar ese 80%, una vez hemos elegido el banco que nos financie, nos emitirá la FEIN, que tiene que ver con nuestra querida y a la vez temida hipoteca. Es una documentación que el banco debe presentar antes de la firma de un préstamo hipotecario. Sus siglas significan Ficha Europea de Información Normalizada y sirve para que conozcamos exactamente cuáles son las condiciones de la hipoteca antes de firmar algo. Son términos algo complejos, pero necesarios y fáciles de digerir. Pero si tienes dudas, pregunta en culmia. Ellos se lo saben. Una vez esté todo listo, firmaremos la escritura pública de compraventa ante notario y ya seremos dueños de nuestra nueva casa. En ese momento, nos entregan las llaves. Estamos preparados para la fase final. Os dejo que suena el timbre. Nos vemos pronto para acabar nuestro viaje.